Javier Carranza el Costeño confirmó sus aspiraciones para ser presidente municipal de Acapulco, pero enfatizó que no será para la contienda próxima, quizás dijo que será para después. Durante la sesión semanal de la Asociación Civil Grupo Aca, el comediante dejó en claro que no buscaría la candidatura a través de algún partido, sino que de ser candidato enfatizó que será de manera independiente. Yo veo que a como se han manejado las cosas últimamente en nuestro pueblo de unos años para acá, pues yo creo que cualquiera puede. No, todavía no, todavía no sé, todavía no sé, estoy pensando si realmente me voy a lanzar, no, no creo, en esta contienda no. En conferencia de prensa el comediante nacido en el estado de Guerrero comentó que de llegar a la presidencia en Acapulco garantizará a los ciudadanos la paz y la armonía en la sociedad. Voy a hacer cantabar el ayuntamiento, que la gente cante, que la gente esté alegre, que la gente esté contenta, que vayan, canten, se alegren. Desde la presidencia, híjole, desde la presidencia, ¿qué le puedo dar? Me gustaría darles, no estoy diciendo que lo vaya a hacer porque ni siquiera he llegado, pero me gustaría darle al pueblo lo que es de ellos, devolverles lo que es de ellos, sí, darles paz social, diversión, felicidad, armonía, no, o sea, porque de verdad se habla bien bonito, todos hablan bien bonito y cuando llegan resulta que el dinero no alcanza y dejan deuda pública, ¿dónde se fue ese dinero? O sea, o hacen obras faraónicas, es cierto que a los gobiernos les interesa más, por ejemplo, levantar un puente que se vea que arreglar el drenaje, el drenaje no les importa y hay que concientizar a la gente a que voltee a ver obras sustentables. Consideró que a los gobernantes les hace falta leer un poco más e informarse. Nos van cambiando al demonio, pero es el mismo infierno. Javier Carranza se manifestó preocupado por la situación de violencia que se vive en el puerto, pero destacó que es necesario que las autoridades y la sociedad asumen esfuerzos para promover el turismo, debido a que de ello depende en gran porcentaje la economía en la entidad. Que esto es un círculo vicioso, o sea, que de verdad apoyen, que promuevan Acapulco, tenemos cosas bien bonitas, neta, tenemos cosas bien bonitas, que las cacaraquen, que las presuman, pues, ¿no? Todos pueden hacerlo. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.